¿Por qué la Prefectura de Morona, Santiago quiere conformar una empresa pública denominada Amazonía EP? El asesor de la institución, Magíster Paul Almeida, explicó en esta entrevista las razones de este proyecto. La nueva historia se tiene que construir con formas diferentes de hacer la gestión pública. Alguien dice, no esperes tener resultados diferentes y sigues haciendo exactamente lo mismo. Se ha planteado entonces la innovación en el proceso de la gestión de ciertos temas. Entre esos, la posibilidad de hacer una empresa que traiga a la provincia un modelo de gerencia pública que sea más eficiente y más eficaz. ¿Qué implica esto? Que las cosas se hagan en menor tiempo, con menores recursos y con mayores resultados. Una empresa pública facilita esa posibilidad y además ayuda a gestionar recursos y capacidades con mercados nacionales, locales e incluso internacionales. No solo en los temas de obra pública relacionadas a asfaltos o mantenimientos, sino fundamentalmente a los temas productivos, la posibilidad turística y el desarrollo de las capacidades de los productores y productoras de la provincia. Debo aclarar que la empresa pública no limita al Consejo Provincial a ser de manera directa o mediante la delegación al sector privado, como se ha venido haciendo ahora mediante la contratación pública para la ejecución de ciertos asfaltos, por ejemplo. Y que claramente se establece en la propuesta de ordenanza que todo el tema de mantenimiento vial de los más de 2.500 kilómetros que tiene que atender esta prefectura, así como la posibilidad del doble tratamiento que esperamos iniciar con este tipo de mantenimiento desde el siguiente año con la adquisición de nueva maquinaria, se hará de manera directa con el personal obrero que tenemos y con la maquinaria que cuenta la institución actualmente. ¿Qué ganaría la institución provincial al crear esta empresa pública? Le consultamos. La empresa pública permite, como digo, mejorar la eficiencia. La empresa pública te permite que los recursos de la institución sean revertidos en la misma institución al momento que se genera una utilidad. El único socio de la empresa pública es la institución pública, en este caso la provincia, el gobierno provincial. Si la empresa pública tiene una utilidad, esa utilidad tiene que reinvertirse o en la empresa mediante la adquisición de maquinaria, etcétera, y siempre una parte de la utilidad se incorpora al presupuesto de la institución. El hecho de tener mecanismos más eficientes de gerencia pública permite, como digo, abaratar costos, procesos que pueden ahora estar valorados en un X valor podrían mediante un modelo de gerencia pública hacer una reducción de la inversión entre el 10 y hasta el 30% en base a los informes que se conocen y las experiencias que se han dado en otros lugares. Hay otro elemento importante, es que la empresa pública permite, le permite a la ley establecer acuerdos comerciales a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, y esto a su vez va a permitir que los productores, por ejemplo, puedan articularse, que los centros de acopio no sirvan solamente para traer los insumos, sino que se permita también el valor agregado, la generación de valor agregado y la capacidad de comercialización local, nacional, e incluso los temas de exportación. A los obreros les preocupa su estabilidad laboral, le comentamos. Realmente la preocupación de los obreros, legítima tal vez por el desconocimiento, o por información que les haya llegado, no quisiera utilizar un calificativo específico para eso, pero digamos que el desconocimiento a veces nos hace generar temores. Ni la propuesta de ordenanza que se presentó originalmente en la Cámara Provincial, ni la nueva propuesta técnica que se está redactando en este momento, involucra el traspaso de obreros, de ninguna manera, ¿sí? Parece que hubo una confusión sobre un tema puntual del asunto de mecánica, con los mismos compañeros obreros ya se conversó en este mismo espacio, se ha aclarado que ningún obrero puede ser trasladado, porque además hay un contrato colectivo, y ese contrato colectivo que está refrendado con un adendo, en ese contrato colectivo que está vigente, establece que no puede haber ningún tipo de traspaso. Trasladar a un obrero, el proceso de liquidación le cuesta a esta institución 120 mil dólares, entonces esa no es la vía eficiente, que es lo que se tiene que trabajar con los compañeros obreros, es elevar efectivamente la capacidad, ¿cierto?, con capacitaciones, con más maquinaria, para que puedan tener acceso a mejores herramientas para ejercer su trabajo. Para eso se ha previsto la adquisición de nueva maquinaria, que estará a cargo de la administración de la prefectura, para mejorar el mantenimiento vial e implementar el sistema de doble tratamiento para el mantenimiento en la zona rural. Los 12 municipios de Morrona, Santiago, por su parte, temen que con la creación de la empresa pública, les tocaría literalmente comprar el asfalto a la prefectura, ante lo que Paul Almeida expresó. Mire, actualmente los convenios con los municipios en el presupuesto no tienen un nombre y apellido, es decir, no está necesariamente redactado la obra con un monto. El hecho de que si llegase a determinarse que el proceso de la ejecución del convenio se va a hacer mediante la empresa pública o mediante la contratación del sector privado, implicaría que ya los convenios tengan la particularidad del monto específico en el presupuesto. Sin embargo, insisto, la empresa pública no le quita a la prefectura la posibilidad de seguir ejecutando de manera directa obras, en este caso, de asfalto. Y ratifico que el tema del mantenimiento vial, eso es exclusiva responsabilidad de la prefectura por administración directa y en eso se va a fortalecer la capacidad operativa de la prefectura. ¿Qué sucedería con los empleados? También se le consultó. Y frente al tema de los servidores públicos que están alrededor de la LOCEP, en principio se había visto la posibilidad de que cierta parte de ese personal pueda ser trasladado. En concreto, muy pocas personas del área mecánica se había planteado, se ha conversado con las personas. Hemos visto que efectivamente no es lo mejor en términos técnicos y eso está retirado de la siguiente propuesta técnica que será. Así que ningún obrero, ninguna persona de planta va a ser trasladada a la empresa pública. Ya no se ha valorado, nunca se valoró el tema de que obreros puedan pasar y en el caso de la LOCEP se ha considerado que no es necesario en este momento. Si es importante hacer un llamado a los obreros, al personal de la LOCEP, a que independientemente del asunto de la empresa pública, la responsabilidad con la provincia es cada vez mejorar, incrementar nuestra capacidad productiva y devengar con esfuerzo cada uno de los dólares que nos paga la institución, que nos paga el pueblo de Morona, Santiago, y eso se hace con trabajo. Confiamos en eso y les invitamos siempre a tener acuerdos en ese sentido para elevar la capacidad de la producción, para elevar las capacidades de cada uno de los compañeros y compañeras obreros, obreras, y mejorar la capacidad institucional para brindar los mejores servicios. ¿Crear una empresa pública no significa agrandar el aparato burocrático? ¿Le cuestionamos? No, porque justamente la empresa pública lo que permite es determinar modelos de gerenciales que en vez de hacer contrataciones de manera permanente, se hacen mediante proyectos, se hacen por inversiones específicas que están relacionadas a giros concretos de negocio. Es decir, la empresa, el sentido de la empresa pública es que se involucre en actividades que puedan ser rentables para la provincia. ¿Quién gana de la rentabilidad de la empresa pública? La provincia, porque los recursos que se generan como renta se reinvierten o en la misma empresa pública, con maquinarias, con insumos, esas cosas, o pasa, siempre va a pasar un porcentaje al presupuesto del gobierno provincial. ¿Quién determina el presupuesto del gobierno provincial? Pues las autoridades, la Cámara Provincial. Alguien decía que con esto los consejeros ya no van a tener nada que opinar. Todo lo contrario. Ahora los consejeros van a tener la oportunidad de los mismos recursos que ingresan a la prefectura determinar cuál va a ser el modelo de gestión que consideren que es más eficiente para que las cosas lleguen más pronto, de manera más económica, más rápida, más efectiva y con mayor calidad a sus comunidades, a sus cantones, a sus parroquias. La decisión de dar paso a la creación o no de la empresa pública la tomarán los alcaldes y consejeros provinciales en la próxima sesión, ante lo cual comentó... Bueno, al momento está funcionando una comisión técnica de apoyo al interior de la prefectura. Esperamos tener informes para mayor claridad, digamos, una nueva propuesta de ajuste técnico y jurídico de la propuesta de ordenanza. Hemos hecho un esfuerzo importante de dialogar con los trabajadores, con los compañeros también del área de los servidores públicos. Hemos escuchado con el equipo las intervenciones de los señores consejeros. Lamentablemente ninguno ha presentado todavía sus observaciones o dudas por escrito. Sin embargo, hemos observado y hemos escuchado las intervenciones que se dieron en la Cámara Provincial y en base a eso está trabajando un informe técnico para una propuesta que sea mejor, que pueda ser siempre mejorada. Quiero dejar una cosa muy clara. Este trabajo justamente de discutir, de observar qué artículo puede mejorarse, qué palabra tiene que ajustarse, es el trabajo que se tiene que hacer en el momento o en el tiempo en el que se debate y se construyen los informes para segundo debate en la Cámara Legislativa. Esta necesidad de que se involucren los consejeros y consejeras con sus aportes es una responsabilidad con la provincia. Negarle a la provincia la posibilidad de tener un sistema más eficiente, no sólo para el tema de cierto tipo de obra pública, sino también los temas productivos, también los temas turísticos, sería atarle de manos a la institución y obligar a que se sigan haciendo las cosas tal cual como se hace en este momento. Y quitarle a una institución como esta la posibilidad de innovar significa quitarle el derecho a los ciudadanos y ciudadanas de mejorar y de desarrollarse. Sobre comentarios en su contra que expresan que quien administra la prefectura es él como asesor y no el prefecto Tillo Aúyuncar respondió. Yo creo que todas las situaciones que implican cambio generan resistencia. Aquí hay un prefecto y una vice-prefecta que ganaron con un plan de trabajo. Ese plan de trabajo necesita una operatividad técnica y ya vemos un equipo técnico amplio con compañeros y compañeras de diferentes experticias que estamos contribuyendo a la gestión institucional. Le corresponde tomar las decisiones políticas finales siempre a nuestro compañero prefecto, pero también siempre sustentado en los informes técnicos, en los informes jurídicos y en la posibilidad de escuchar diferentes alternativas. La gente puede decir muchísimas cosas y que lo digan está bien. Lo único que le puedo decir es que cuando existen cambios y cuando las personas pierden privilegios siempre van a haber personas que se oponen a las cosas nuevas y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Paul Almeida concluyó expresando. Pedirle a la población, a los medios de comunicación que tengan confianza, que le permitan a la institución desarrollar modelos de gestión que son más eficientes, que pueden ser más eficientes y que confíen en la provincia. Esta provincia es lo suficientemente grande en territorio y es lo suficientemente grande en capacidades y que lo importante es dar pasos, pasos que nos permitan saltar hacia el futuro, garantizándole verdadero desarrollo a Morona Santiago. Que no importa si las críticas vienen de los sectores de la política, no importa si las críticas vienen de los sectores que de alguna forma pueden tener cierto tipo de intereses. Lo importante es que se tomen decisiones para el bien de la provincia y que esas decisiones para el bien de la provincia van a tener y van teniendo resultados. Solamente quisiera poner como ejemplo un elemento. En seis meses se hicieron más de 400 kilómetros de mantenimiento vial. Eso antes se hacía en un año. Al momento somos de las pocas prefecturas que no ha tenido problemas justamente con el pago de los sueldos de los trabajadores y de los empleados. ¿Por qué? Porque se está dando un buen manejo de la caja fiscal provincial para garantizar tener la liquidez. Que los modelos que se plantean están ahorrándole decenas de miles de dólares a la institución. Un ejemplo, la adquisición de combustible diésel, por ejemplo, para vehículos livianos. Solamente una decisión administrativa que la tomó nuestro compañero prefecto le está ahorrando anualmente a la institución 40 mil dólares. Solamente por determinar un cambio en cómo se tiene que adquirir el modelo, el tema del combustible diésel para vehículos livianos. Confíen, confíen en ciudadanos, confíen en medios de comunicación y siempre creo las puertas abiertas de esta institución para poder solventar las dudas. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago.